y bueno qué tal gente bienvenido una vez más acá al canal simplemente con una curiosidad pasa que hoy fui a comprar conflé, bueno ustedes tal vez lo conozcan como hojuelas de maíz azucaradas o lo que sea, si están a dieta y no les gusta el azúcar no me importa bueno lo que pasa es que cuando traje el conflé o las hojuelas de maíz me di cuenta que hay una especie como de roca, no sé qué diablo es esto incluso pude ver una mucho más grande pero que se perdió porque la traje y bueno no me di cuenta de eso antes de comprarla, así que voy a abrir esto para ver qué es y bueno aquí estamos abriendo, de hecho iba a abrir con ustedes pues viendo pero este muchacho de la miérquina comenzó a cortar antes de quitar la pausa pero pueden ver qué es esto, una especie de roca, no sé qué es, la voy a probar a ver qué es si me muero bueno es porque no voy a subir más vídeos así que ustedes sabrán qué pasó su olor, su olor huele a conflé, bueno obviamente viene de una caja de conflé o de una funda de conflé o de hojuelas como ustedes quieran llamarle pero sí huele a eso, voy a probarlo, no me van a ver probándolo porque no estoy en condiciones así estoy en fachadas de casa mmm es dulce, es como un caramelo, es muy bueno pensé que era una roca o algo así que falsa alarma resulta que es parte del conflé, parece que el azúcar, no sé, se calentó, se reunió en un punto y pasó eso acá podemos ver otro, a sacarlo de allá adentro sal de ahí, sal de ahí, ven con papá pero es muy rico, es bueno mmm pueden ver la forma de este incluso pintan, pueden ver como me pintan las manos pero es bueno, no es nada, por lo menos pienso que no es tóxico y bueno, esto fue una curiosidad acá comienzan las putas ranas que están en el estanque del lado, pero bueno y bueno, ahora mismo no voy a sacar el que le dije que es bastante grande es como así pero supongo que voy a comer mucho caramelo de hojuelas de maíz por mucho tiempo, porque he de andar por ahí pero no voy a sacar todo el conflé, simplemente para buscarlo estos salieron aquí delante y bueno, pues a comerme estos adiós espero subir más curiosidades, ¿no?